Bienvenidos a la parte final de nuestro programa. Me queda esperando la cortina para presentar al gran Dirty Ortiz. ¿Cómo andas, Dirty? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va a estar? Aplausos, aplausos. Muchas gracias. Contanos, Dirty. Bueno, vamos a arrancar con una docuserie. Están muy de moda las docuseries. El género documental ha tomado un carácter que no tenía hasta hace un tiempo. Y en especial también en cuanto a las series. En este caso estamos hablando de una serie que está en HBO Max, en esta plataforma. Y es una serie que habla sobre el grupo Menudo. Un grupo puertorriqueño de los años 70, 80, 90 e incluso se estira hasta el presente. Aunque ya no tiene obviamente la repercusión que supo tener en aquella época. Todos conocemos por lo menos a uno de los referentes de lo que fue ese grupo, que es Ricky Martin. En esta miniserie no aparece, dando su testimonio Ricky Martin, la serie ha tenido mucha repercusión por las acusaciones contra quien fuera el manager de Menudo, Edgardo Díaz, acusaciones que van desde abuso sexual, explotación infantil y un montón de cosas más. Todavía eso no ha concluido en un fallo judicial, pero las acusaciones son muy insistentes a lo largo del tiempo. Recordemos que el grupo tenía una renovación constante de sus integrantes. O sea, era como una especie de régimen muy estricto en que llegaba uno de los niños que había sido reclutado para Menudo a la edad de 15, 16 años, en un principio, y era reemplazado por otro inmediatamente. Los chicos ya sabían que iba a ocurrir eso. Después, con el transcurso del tiempo, eso fue cambiando y el grupo ya dejó de ser un grupo infantil y pasó a ser un grupo de adolescentes o jóvenes. Pero en un principio era así de estricto y por eso ha habido muchísimos integrantes a lo largo de la historia de Menudo, pero hay algunas formaciones que son más emblemáticas que otras. En esta miniserie, por supuesto, se trata el tema de las denuncias, pero a mí lo que más me interesa, porque el tema de las denuncias ya es conocido desde hace mucho tiempo, es cómo rescata este documental la importancia de la influencia de Puerto Rico en la cultura estadounidense. La cultura estadounidense, latina en general, pero específicamente cómo los puertorriqueños, al trasladarse a Nueva York, en el documental se explica muy bien por qué hay una inmigración de puertorriqueños en los años 40, 50, 60, a Estados Unidos y más específicamente a Nueva York, y cómo esa llegada implica un cambio cultural muy fuerte en esa ciudad y Menudo es como que pone de relieve ese cambio, porque llega a Nueva York y muchos neoyorquinos no sabían quiénes eran estos chicos y por supuesto, todo lo que era la comunidad puertorriqueña de Nueva York los trataba como ídolos. Hay una escena en este documental en la que se los ve en Times Square y se interrumpe el tránsito, es un desastre, es un montón de claro, y mucha gente dice, pero qué está pasando acá, que desde los Beatles, que no pasa una cosa así, y era la presencia de Menudo. Entonces la trascendencia que tiene el grupo dentro de la identidad de los puertorriqueños residentes en Nueva York y en Estados Unidos en general, es un poco lo que también muestra este documental y sobre todo cómo fue esa evolución de esa cultura específica de una comunidad en esa ciudad, que después trasciende los límites de la comunidad e influye en la cultura estadounidense en general. ¿En qué plataforma lo encontramos? En HBO Max, son cuatro episodios, es muy interesante, cada episodio trata como de un aspecto particular del grupo. Hecha la recomendación, seguimos con una más. Vamos con una más, empiezan las vacaciones de julio, empiezan los estrenos ya hace un tiempo, estrenos de películas infantiles, confieso que no las he visto, no he visto ni Lightyear ni la nueva de los Minions, pero lo que sí se puede concluir de estos dos títulos, que son como los más taquilleros, los tanques de estas vacaciones de julio, es que en definitiva son spin-offs de otras producciones, exitosas. Lightyear, concretamente, de Toy Story. Toy Story tiene 27 años del estreno de la primera película de la saga. No lo digas así, que no lo sé, ni muy viejos. Entonces, tenemos en cuenta que Toy Story significó un avance importantísimo en lo que es el cine infantil, pero fue un avance hace 27 años, ese avance fue disminuyendo a medida que seguían agregando películas a la saga de Toy Story y a esta altura ya estamos con los spin-offs de Toy Story. O sea, aparentemente no hay nada nuevo que venga a reemplazar lo que fue esa avanzada muy vanguardista de Pixar con Disney, con esa película. Y bueno, en el caso de los Minions, lo mismo, digamos, es mi villano favorito, que se atrenó en 2010, estamos 12 años después con los Minions, que eran personajes dentro de mi villano favorito, que por supuesto se ganaron el cariño. Y bueno, ahora hagamos 5, 6, 7 películas de los Minions y no hay nada nuevo. Eso es lo que me llama la atención, que hubo un gran avance en ese momento, pero que estamos como estancados y seguimos estrujando esa naranja, tratando de sacarle jugo. Vi los Minions, bueno, no, ¿cómo es el nombre de la última película? La última es Nace un villano. Nace un villano, coincido totalmente con lo que estás planteando. Bueno, se ve que vi varias películas incluyendo las de mi villano favorito. Bueno, Dirti, tenemos tiempo para una más. Sí, me dicen que dale nomás. Vamos con una más. Bueno, hubo esta semana una coincidencia de dos personas que fallecieron, que habían sido matrimonio en determinado momento. Estamos hablando de Liliana Caldini y Caccio Fontana. Bueno, yo aproveché en la contratapa del diario, más allá de lo que era el fallecimiento de estas dos personalidades, de estas dos celebridades, de lo que era aquella época en la cual la belleza femenina tenía patrones muy estrictos. Liliana Caldini era como la representante de lo que era la belleza femenina de esa época, modelo, actriz, comediante. Bueno, triunfó en gran parte porque representaba esa belleza femenina, los parámetros de esa época, y Caccio Fontana en una época en que no cualquiera podía hacer radio, no cualquiera podía hacer locución, se necesitaba tener una voz perfecta, Caccio Fontana la tenía. Entonces los dos es como que representan los parámetros que se exigían en aquel momento. Hoy eso ya no existe más. Por ahí las nuevas generaciones quizás no entiendan por qué estas dos personas eran tan famosas y por qué la gente de mi edad, por lo menos, las recuerda a partir de la noticia de su fallecimiento. Es bueno, un modelo, un locutor. Bueno, no era cualquier modelo, no era cualquier locutor. En aquel momento simbolizaban lo que era la perfección que se exigía. Buenísimo, Dirti. Muchísimas gracias. No, por favor. Felipe, nos toca despedirnos. Así es. Nos encontramos la semana que viene. Excelente fin de semana para todos.